Miente 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 Míntele a tu corazón que yo soy un canalla, para que no llore cuando ya me encuentre ausente al lado de su cama. Míntele a tu corazón como tú y lo sabes, eres ya la gran maestra en las dulce dares. Míntele a tu corazón como tú y lo sabes, para que no llore cuando me encuentre sonriente con otro en la calle. Míntele a tu corazón que yo soy un canalla, para que no llore cuando no me encuentre cerca al lado de su cama. Míntele a tu corazón como tú y lo sabes, eres ya la gran maestra en las dulce dares. Míntele a tu corazón como tú y lo sabes, para que no llore cuando me encuentre sonriente con otro en la calle. Míntele a tu corazón como tú y lo sabes, para que no llore cuando me encuentre sonriente con otro en la calle. Míntele a tu corazón como tú y lo sabes, para que no llore cuando me encuentre sonriente con otro en la calle. Míntele a tu corazón como tú y lo sabes, para que no llore cuando me encuentre sonriente con otro en la calle. Míntele a tu corazón como tú y lo sabes, para que no llore cuando me encuentre sonriente con otro en la calle. Míntele a tu corazón como tú y lo sabes, para que no llore cuando me encuentre sonriente con otro en la calle. Gracias. Gracias. Gracias.